Y nosotros somos el apocalipsis de la cumbia Y escucha eso, hermano Daniela, de vuelta, soporta el tema Ya comienza la pachanga, vamos todos a gozar Agarren a su pareja y ya pónganse a bailar Esta cumbia está muy buena, la bailo con pasión Si te sientes aburrido ya empieza la diversión El mejor de los sonidos la comienza a tocar Es cuando toda la banda va llegando a este lugar Con las luces y el sonido las bailo bien chingón Y si tú no la has bailado es porque eres medio mamón La chica de tus sueños la que te hace babear Si no bailas con ella con otro güey bailará Porque a todas las mujeres les gusta el bailador Aunque el vato no trabaje y sea vago el tomador ¡Suscríbete! 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 ¡Va a parar los caballeros que se vienen a parar! ¡Que proban a los bailes y se ponen a mirar! Y si no agarran pareja, se ponen a pistear Se les grita lo aburrido y ya quieren disfrutar Y no falta el peleonero, que se siente bien cabrón Y si alguno lo ve pero se le arma un problemón Y el jefe de chocomiles, ya no quiere discutir Desconecta sus bocinas, él prefiere ir a dormir Pero el dueño de la casa, quiere seguir el fiestón Y le paga otra hora, pa' que siga el pachebón Son las tres de la mañana, y yo estoy como si nada Con esta rica bumbia, bailo toda la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!